¡Eh! ¿Qué pasa? No te preocupes, no ha desaparecido Fórmula Fogón, se han sido unos días de paroncillo, he estado un poco más centrado en el canal del Bólidos, pero estamos de vuelta. Es cierto que al ser el parón, ¿vale? Pues mucho contenido no hay, pero aún así tengo pendientes cositas como los tops y tal. No os preocupéis que, pensad, están, escritos están, faltan por hacer, que es lo difícil, ¿vale? Pero se harán durante esta época de Navidades, no preocupados por este pequeño paroncito de contenido, aunque ya sabéis que hay una plata por mamorada donde hago muchos directos, sabéis que está el canal del Bólidos, del podcast que tengo con Javier, donde subimos 3-4 clips semanales aparte del propio Bólidos, y bueno, y ya, ya, yo creo que es suficiente, ¿no? Yo creo que ya son suficientes sitios donde subir contenido. Hablando de gente que no sabe medir el contenido de su producto. La Fórmula 1, nuestra querida competición, ¿vale? Oficial, desde ayer, o sea, esto no es, no es, no es noticia ni un poco, pero es cuando he podido grabar para contaroslos y para formarme una opinión que creo, bueno, creo que es importante, evidentemente, es mía, chaval, no va a ser importante esto. Ahora, en serio, me parece un point bastante, bastante importante, pero lo importante realmente es la realidad, lo que ha sucedido. La Fórmula 1 confirma 6 carreras al sprint para 2023. ¿2023 cuando cae? El año que viene, crack, ubícate. Vamos a leeros primero. Voy a hacer un poquito la parte de información del vídeo, ¿vale? La parte que algunos es lo único que os importa y me parece estupendo, donde yo os cuento lo que ha pasado y lo que seguramente ya sepáis, y luego ya empiezo yo a soltar mi chapa habitual, ¿vale? Los 6 circuitos que tendrán carrera al sprint el año que viene son Baku, sorpresita, no había estado hasta este momento, Spielberg, que dirás tú, Spielberg, no, no, del cine, Red Bull Ring, el de Austria, ¿vale? Me parece una elección fantástica. Spa-Francorchamps en Bélgica, la verdad que por condiciones de trazado pega bastante una carrerita sprint. El que todos estabais pidiendo, amigos, el que todos llevabais, desde que debutó hace unos años el circuito, estabais diciendo, joder, ¿cómo entra, cómo entraría una buena carrerita al sprint en Los Ailes? ¿Eh? ¿Cómo entra? Es que es escuchar Los Ailes y automáticamente pensar en espectáculo y carrera sprint. No os preocupéis, ya lo tenéis, ¿vale? El jefe de Qatar tendrá su carrerita sprint el sábado. Austin, el circuito de las Américas, el Gran Premio de Estados Unidos, también tendrá carrera sprint, aquí me pega bastante. Y Interlagos volverá a repetir con la carrera sprint en Brasil, ¿vale? 6 carreras en lugar de las 3 del año pasado. Kitan y Mola, tiene bastante sentido. Y Mola no es un circuito donde precisamente esto pudiera destacar mucho. Y a mí de estas, la que, evidentemente, por si no habéis notado la ironía, más me sobra es Los Ailes, es Qatar. Pero, bueno, tiene sus argumentos, ¿no? De peso para seguramente tener allí dos carreras, ¿vale? Y hay varias cosas que me preocupan de todo esto. Más allá del propio debate que llevamos teniendo desde que hace dos años empezaron a incorporar este tipo de eventos en la Fórmula 1, de si nos gustan, no nos gustan, son más o menos necesarias, más o menos divertidas. Me preocupa un poco que después de tres carreras este año, donde el único cambio respecto al año anterior ha sido dar más puntos, del primero al octavo, no hayan aplicado ningún cambio para 2023. Es decir, venimos de tres carreras sprint en 2022, que, por ejemplo, Brasil fue bastante buena, las cosas como son, tuvo su nivel de diversión, pero no van a incorporar ningún cambio a las carreras de 2023. Es decir, lo que parece ser que se estaba pidiendo de los equipos no les va a ser entregado, perdón, que es hacer estas carreras sprint unos eventos independientes, ¿vale? Hacer eventos independientes que no determinaran la posición de salida de la carrera del domingo. Es decir, lo que yo llevo diciendo, si me seguís en directo o si me seguís por este canal, lo que llevo diciendo mucho tiempo, el concepto carrera sprint, nos guste o no, no está mal. Me parece un paso debatible, algo que se puede mejorar y que con dos cambios tontos tendrías un buen formato para hacerlo de vez en cuando. La temporada de año que viene serán 23 carreras finalmente con la caída del Gran Premio de China y parece que no van a buscarle ningún sustituto. Y de esas 23, que 6 tengan una carrera sprint, bueno, pues la proporción es baja. Creo que lo poco gusta, lo mucho ya satura, ¿no? Bueno, pues vamos a dejarlo en poco. No me parece una locura. El problema es no haber adaptado ningún cambio respecto a este año para el año que viene. Si es un formato que quieres ir probando y evolucionando, tienes que añadirle cambios. Y si no las añades ya y dices que no lo vas a añadir, no lo vas a hacer en la mitad de carreras sprint de año que viene. O sí, porque la fórmula o nuestras cosas las hace. Pero sería un poco absurdo, ¿no? Entonces, seguirá todo igual. Los primeros 8 pilotos tendrán puntos, ¿vale? Del primero 8, el octavo un punto. Y esa parrilla del sábado, ese resultado en la carrera sprint del sábado, decidirá la posición de los coches del domingo. Es decir, seguiremos con los mismos problemas básicos que tiene esto. Que es, si soy un coche de media tabla, me juego poco. Sí, algún punto suelto, pero me juego poco. Y si soy un coche de media baja tabla y doy la sorpresa en la clasificación del viernes, ya va a llegar el equipo grande que le haya liado para remontarme en esa carrera de 20 vueltas, ¿vale? Vamos a seguir con ese mismo problema, con esa misma base. ¿Que eso puede dar un resultado divertido? Sí. ¿Que ver un coche potente salir desde atrás puede dar un resultado divertido? Sí. Pero, hombre, detalles como lo de la pole de Magnussen, del gran premio de Brasil, ¿vale? Que evidentemente fue ultra anecdótica. Y que probablemente Kevin Magnussen habría tenido menos opciones aún de conseguir un buen resultado. De hecho, la posición que consigue en Brasil, terminar en esos puntos, no lo hubiera conseguido si hubiera salido en la pole desde el domingo. Pero es cierto que el mérito o la gracia de poder salir a esa posición no es lo mismo cuando sabes que el sábado no vas a acabar en esa posición, ¿no? Entonces, me molesta un poco esto, el hecho de que no hayan incorporado ningún cambio y que este demás parecía que lo pedían los propios equipos, ¿no? Los equipos pedían esto, pedían también aumentar el límite presupuestario debido a que son seis carreras extra, entre comillas, ¿vale? Porque al final, sí, duran el 30% de la carrera de verdad, no recuerdo si el porcentaje era 30%, ¿vale? Creo que sí. Pero bueno, que es una carrera corta, pero son carreras. Al fin y al cabo, y el desgaste de motor es importante, les han aumentado el límite presupuestario, ¿vale? Y supongo, si no es oficial ya, que les terminarán dando quizá un motor más. Pero esto no es oficial, ¿vale? Se rumorea, pero no es oficial. El caso es, ¿vale? Más allá del debate que hemos tenido muchas veces de nos gusta, no nos gusta... A la Fórmula 1 no le importa que te guste esto, ¿vale? Vamos a dejar las cosas claras. A la Fórmula 1 le da igual que tú estés disfrutando, ¿no? De las cargas al sprint. Le da igual que Kevin Magnus salga primero y acabe octavo con un has porque patata. Le da absolutamente igual. Les funciona. El formato funciona. El formato es atractivo. Porque es quitarte una sesión de libres para poner otra sesión emocionante. Esta mierda está dando audiencia. Y están obsesionados, Domenicali y el CEO de la... O sea, Domenicali que es el CEO de la Fórmula 1, con que esto a los chavales jóvenes les está flipando. Y las audiencias les dan razón. Porque yo soy una persona que se ve todos los entrenamientos libres, la clasificación y la carrera, ¿vale? Y tú probablemente que me estás viendo también. Pero el público al que aspira a la Fórmula 1 no es nosotros, que ya nos tiene cogidos, ¿vale? Que hagan lo que hagan, lo vamos a ver. Quieren ir a por gente nueva. Y para la gente nueva o para la gente que está ahí un poco de, bueno, si no hay fútbol me veo la carrera, les enganchas más con un fin de semana donde el viernes le metes una clasificación y el sábado le metes una sprint y el domingo le metes la carrera que si el viernes lo dedicas solo a entrenamientos libres, ¿vale? Y luego el sábado una clasificación que aún estando muy bien, la mayoría de gente casual, digamos, que al final cualquier negocio grande se sustenta en casuals para poder ser rentable, nosotros somos una minoría, los frikis, por decirlo entre muchas comillas de esto, somos una minoría, es más atractivo ver una carrera al sprint y hasta es más sencillo de entender para el público casual que ver una clasificación o ya qué quieres que te diga sobre unos entrenamientos libres. Entonces, podemos seguir discutiendo y lo vamos a seguir haciendo, por supuesto, porque de esto va a tener un rinconcito en internet para hablar de Fórmula 1 y vosotros en la caja de comentarios para dejarlo abajo. Podremos y debemos seguir discutiendo sobre qué implicaciones deportivas tiene esto, si es bueno, si es malo, si prefieres una clasificación que decida las posiciones del domingo y que la carrera del sábado sea un evento independiente para que realmente todos los pilotos se atrevan a lanzarse el coche unos a otros y sepan que no tienen tanto que perder, ¿vale? Que para mí es lo más importante. Podemos seguir debatiendo, podemos seguir discutiéndolo y me ha decepcionado bastante ver que la Fórmula 1 no ha aplicado ningún mínimo cambio a lo de este año, que no ha estado mal del todo. La de Imola, uf, pero bueno, la de Brasil estuvo muy bien, es cierto, ¿vale? Es cierto. Pero era el momento de atreverse a dar el paso de verdad con estas caras de spin y hacerlo un evento independiente. Lo querían los equipos, se supone. Salió como hace un mera noticia de que la mayoría de equipos querían esto. Supongo que no todos y por eso no se ha aprobado. Pero dejarlo todo exactamente igual y multiplicarlo por dos no me parece un acierto. Seis carreras ya son bastante más que tres, ¿vale? Un análisis de Mariano Rajoy. Pero ya no son tres momentos puntuales al año, ¿eh? Esto ya va a ser unos cuantos fines de semana con carreras sprint y vamos a tener las mismas conversaciones después de cada carrera sprint. Bueno, está bien, pero al final, pues las sorpresas que tuvimos el viernes desaparecieron el sábado. Porque esto va a pasar. Cualquier sorpresa que suceda el viernes, raro será que no se solucione el sábado, ¿vale? Y un Kevin Monsen no te va a mantener la pole de un viernes a un sábado. Entonces, dicho todo esto, y que hay que debatirlo, y que hay que discutirlo, y que hay que intentar nosotros como aficionados, pues las armas que tenemos es protestar en redes sociales. Protestar, entendedme. Mostrar disconformidad, ¿vale? No insultar a nadie, y decir nuestra opinión. ¿Mi opinión cuál es? Yo no estoy en contra de la sprint race. Yo no soy un boomer de la categoría de se la están cargando. Esto ya no es Fórmula 1. No, vale. La Fórmula 1 tiene que evolucionar, y entiendo que el concepto tiene que evolucionar, y que objetivamente hablando, si tú metes una clasificación el viernes, y una carrera sprint el sábado, y una carrera de verdad el domingo, tienes tres días de un espectáculo muy bueno, en lugar de solo dos. Y esto a las teles, que al final son las que pagan la fiesta, les interesa, ¿vale? Porque Dazón el viernes, con una clasificación, te hace bastante más audiencia que con unos libres 1 y unos libres 2. Y esto, al final, los que pagan la fiesta son estos. Lo que yo quiero decir, entendiendo el propósito comercial y económico que tiene una carrera sprint, que al final es positivo para la Fórmula 1, es que lo mantengan, pero que lo hagan bien, o que lo hagan mejor. Porque ahora mismo, la emoción por las 8 primeras posiciones en una carrera sprint es prácticamente nula. Casi ningún piloto que esté rodando tercero o cuarto se la va a jugar a adelantar al piloto delante por un solo punto, pudiendo perder 10 posiciones para el día siguiente. Si comete un fallo se sale de pista, porque además una carrera sprint el margen de error es muy grande. Si tú cometes un error, lo vimos en Brasil, con Fernando no sé yo, con... El Alpine iba muy bien, pero ¿qué pasa? La liaron entre ellos y aunque luego fueron muy rápido y pudieron remontar algo, no llegaron ni de broma al top 8. En una carrera al 100% de duración, quizá hubieran llegado. Entonces, vamos a seguir con los mismos problemas y lo vamos a tener en 6 carreras. Esto van a ser más puntos todavía para los equipos grandes. Y esto, aunque no creo que vaya a ser determinante, sí va a ser importante a la hora de diferenciar de puntos entre equipos de la zona alta y equipos de la zona media. Los, presumiblemente, Mercedes, Red Bull y Ferrari, que estarán liderando el año que viene la tabla, a priori, viendo cómo ha acabado esta temporada, pues podrán arañar más puntos todavía a esa segunda línea en la que esperemos estén más o menos McLaren, Alpine, Aston Martin. No, podrán arañarle más puntos todavía. Y entre estos, pues se jugarán la sexta, séptima, octava plaza y cuatro puntos que de poco van a servir y pocas sorpresas van a otorgar. Así que, evidentemente, siempre que hago estos vídeos es porque quiero saber también vuestra opinión. Yo ya os digo, a mí la vuestra me importa, pero a la Fórmula 1 no le importa ni un poco que no te guste la carrera Seprie, no le importa nada. Saben que esto funciona económicamente porque son tres días de espectáculo en lugar de dos. Y es más, ojalá, y lo digo aquí, a día 2022 de... ¿qué día hoy? ¿Qué día estoy grabando yo esto? El 8 de diciembre de 2022. Ojalá se queden seis. Yo ya afirmo que se queden seis. De seis no bajan. De seis no bajan. Y creo que van a ser los equipos los que se nieguen a que esto sea lo normal, a que hagan muchas más. Pero también los equipos hace unos años se negaban a correr más de 20 carreras al año y han terminado cediendo. Entonces, veremos, veremos qué sucede. Por el momento, seis carreras el fin para el año que viene sin ninguna novedad, que a mí es lo que me molesta realmente, porque ya digo, joder, apréndelo de este año, si es que se ha visto que no se la van a jugar. Si tú coges a los pilotos y le dices, mira, tenéis este evento del sábado, esta carrera sprint, el que va cuarto va a hacer todo lo posible para ganarla, porque sabe que si intentando adelantar al tercero se equivoca, pisa hierba y pierde 15 posiciones, la posición que consiguió el viernes la tiene guardada para el domingo. ¿Vale? El piloto que se lleva la pole el domingo, si le adelantan dos pilotos en la salida, va a hacer todo lo posible por recuperar esas posiciones, porque ya tiene guardada la posición para la carrera, de verdad. Y es la manera de realmente darle una salsita. Es que me parece como un cambio tan sencillo que no comprendo por qué no lo aplican. Es que a lo mejor alguien me dice, no, no, pues yo a mí no me gustan esos fondos. Bueno, oye, todo es debatible, pero es que a mí me parece la solución ideal para convertir algo que se está convirtiendo en un trámite un poco pesado porque no termina de ser lo que quiere ser las carreras sprint, en algo que realmente encontraría poca confrontación. Porque la selección de circuitos es muy buena. O sea, incluso Qatar, sin gustarme, es un circuito que puede permitir el adelantamiento. No es uno de los que más fácil se adelanta del calendario, desde luego, pero tampoco es de lo peor. No es un Imola, ¿vale? Que era un poco absurdo. En Baku podemos ver en esa recta de adelantamientos para aburrir. Y Baku es un sitio donde las carreras de Fórmula 2, que es el precedente más cercano que tendríamos a una carrera sprint en Fórmula 1, sin ser evidentemente en Fórmula 1, suelen ser bastante divertidas. El Red Bull Ring que te voy a contar. Pocos circuitos mejores que el de Austria, en general. Es para Franco Chams. Por mí, ponme una carrera de lunes a domingo, ¿vale? O sea, perfecto. Y Austin, creo que es un circuito que también permite mucho juego a la hora de pelear. Interlagos lo hemos visto hace dos días, ¿vale? Así que, la selección de circuitos es buena. Estoy contento. Podrían ser solo tres. Podrían ser solo Interlagos, Bélgica y Austria, por ejemplo, y estaría ya genial también. Pero, no está mal la selección de circuitos. Todos cambiamos que a estar por alguien, pero bueno. Pero el problema es no cambiar el formato. Cámbialo, atrévete. ¿Qué tienes que perder? ¿Qué tienes que perder? Esto de mantener que los resultados de la carrera de sprint decían la parrilla del domingo solamente beneficia a los equipos grandes. Y si tanto queremos esa igualdad, intentar forzarla de alguna manera, entre comillas, hombre, dales un poco de chance a los equipos chiquitos. Dales un poco de chance a ese Alex Albon que se le va a la pinza y en un viernes te mete el coche el noveno o el décimo o el undécimo que ya tiene mérito con el Williams, hombre, dale el chance de que el sábado se divierta, que haga lo que pueda, que remonte lo que pueda, que pierda lo que tenga que perder, pero que en la carrera de verdad del domingo mantenga esa undécima posición que tanto esfuerzo le ha costado. Pero no, con esto consigues que el Verstappen de turno o el Repul Ferrari Mercedes de turno que la lía en la clasificación del viernes salga el 20 en la carrera sprint y la cabe el tercero, el cuarto, o por qué no, ganarla. Entonces, bueno, sí, a mí es que no me divierta especialmente ver un coche que es medio segundo o un segundo más rápido que otros adelantar, ¿vale? Porque es como un cadenamiento es que no tiene mucho mérito. Es lo que veríamos, es lo que estamos viendo estos años y es lo que vamos a ver el año que viene. My opinion, mi opinión, evidentemente, ¿vale? Siempre hago la broma de que soy influencer y mi opinión vale más que la vuestra, pero es una broma de comedia, ¿vale? Así que la vuestra me interesa. A la Fórmula 1 no, les da igual. La Fórmula 1, que les da igual, ¿eh? Estaba yo escribiéndole una carta a Domenicali. No te agotes, déjalo, ciérrala, ¿vale? Les funciona. Y en audiencia esto no admite discusión, esto funciona. Fórmulos durante tres días, tres eventos de pura acción, tres eventos que tu primito chico entiende, ¿vale? Tu primito chico en una sesión de clasificación se puede perder un poco, una carrera sprint la entiende. Así que, es lo que hay, es lo que hay, es lo que busca la Fórmula 1. Bueno, podemos estar más o menos de acuerdo, les da absolutamente igual lo que les importa en la audiencia, lo que les importa en las teles y a las teles esto les flipa, porque hay datos de audiencia de este año y los datos de edad son los viernes de carrera sprint, o sea, de clasificación respecto a los viernes de entrenamientos libres un porcentaje altísimo más, ¿vale? Evidentemente, porque insisto, aunque tú y yo somos de los que nos vemos hasta los entrenamientos libres, ¿vale? Nos vemos todas las ruedas de prensa y todo, porque estamos completamente melones, ¿vale? Mírame a los ojos, estamos completamente melones y te quiero y nunca cambies a las teles, a la mayoría de gente casual, no a las teles, a la mayoría de gente casual, se la pela a los libres, hace otras cosas los libres, ¿vale? Es lo más normal, ahí no tenéis nada más que ver las audiencias de cada sesión, ¿vale? Nada más, nada más, quería que esto durara cinco minutitos, en mi opinión, porque tampoco tenía mucho más así, ay, veo que ha durado siete, bueno, pues alargo unos 30 segundos, ¿vale? Para poder meter unos poquitos de anuncios, que es Navidad, Navidad viene bien fresco, mi hombre de YouTube, No saltéis los anuncios, o sea, bueno, es que saltan los anuncios, ¿no? Que yo los pongo en cinco segundos saltables, pero, pero no pongáis bloquear de anuncios, anda, que me jodéis, que yo os pongo dos anuncios por vídeo, ay, pero es que Fon me molesta mucho la publicidad en YouTube, quítalo aquí, coño, ¿qué más te da? iPhone, ya te he visto con publicidad, dale para atrás, quita el bloqueador, dale para atrás y lo vemos. A ver, ahora en serio, mini apunte serio, lo de los bloqueadores de publicidad, esto va en serio, está guay, te quita la publicidad de los vídeos, pero si todos lo hicierais no habría ningún creador que os subiera vídeos, ¿vale? Como consejo, yo os lo digo, también te digo, YouTube a ver si vas espabilando un poquito y pone algo como el Prime de la plataforma morada para que podáis quitar los anuncios del canal del creador que os gusta, eso también es una cosa que hay que empezar a comentarlo, y ahora sí que hago los ocho minutos, venga, ya está, gente, os quiero muchísimo, suscríbanse al canal, ¿vale? Suscríbanse al canal, suscríbanse al canal del Bólidos, también, dejen un like y dejen un comentario, os quiero muchísimo, hasta luego. do que Gracias por ver el video.